Supermercado Mercamés, 20 años de servicio al Chocó. Hoy es lunes 11 de mayo y saludamos a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través de nuestras redes sociales y nos ven en el canal de Nuestra Gente. Gracias a ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. A propósito, feliz Día de las Madres a todas y cada una de esas mujeres luchadoras del Chocó. Los invitamos a ver nuestros titulares. Más de 35 universidades públicas del país entrarían a paro en los próximos días si no obtienen respuesta del gobierno nacional. A pesar de las fumigaciones, la proliferación de mosquitos es alta. Comunidad de Plan de Raspadura recibe de la mano del Batallón de Ingenieros Julio Londoño Londoño, un parque que beneficiará a cientos de niños. Poco a poco, vendedores estacionarios han retornado a las plazas satélites, pero no dejan de quejarse pues no llegan compradores al lugar. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. Aunque poco a poco los vendedores estacionarios han retornado hasta las plazas satélites, no dejan de quejarse, pues según ellos, los compradores no llegan hasta el lugar. Como una cárcel disimulada calificaron los vendedores estacionarios que han ido retornando a la Alameda Reyes a las plazas satélites que creó la administración municipal, lo que ha provocado que cada día retomen más y más los sitios iniciales. Jorge Copete, vendedor estacionario de la Alameda Reyes, destacó el incumplimiento de la administración municipal a los acuerdos pactados. Exactamente, sí, hemos retornado a la Alameda Reyes porque realmente la alcaldesa no nos ha cumplido con lo que nos prometió y nosotros allá en esas plazas satélites realmente no estamos haciendo para nada. Es una injusticia lo que está haciendo la alcaldesa con nosotros, que nos está prestando atención. A ver, yo le digo algo, amigo, ¿a usted le gustaría que llegara la hora del desayuno suyo y usted no diga con qué desayunar, llegara la hora del almuerzo, no diga con qué almorzar, por motivo de sus ventas? Bueno, nosotros, por ejemplo, las plazas ya las bautizamos, ya tienen su nombre, llama una cárcel disimulada y esa cárcel la está poniendo la alcaldesa, no solamente para nosotros, sino para los hijos de nosotros. Y la alcaldesa a nosotros no la ha subicionado en nada, nosotros hemos buscado, le hemos invitado a ella que realmente dialogue con nosotros, le hemos hecho promesa a ella y todo eso, pero ella no, o sea, ella no quiere arreglar con nosotros, nos quiere mandar para la casa o que estemos allá esperando a que Dios baje y de pronto nos ponga una libra de arroz porque allá en la plaza nosotros no la conseguimos, es la verdad. Aldemar Rivas Asprillas apuntó que las deudas y las exiguas ventas en las plazas satélites les obliga a retomar la Alameda pese a la incomodidad. Entonces el pueblo en estos momentos nos critica que nosotros por qué no hemos salido acá a la calle donde hemos retomado el sitio donde estamos trabajando. La alcaldesa nos hizo unas propuestas, unas promesas, este es el momento que no ha cumplido nada. Hoy en el periódico sale que ella no tenía un pacto que nosotros no lo habíamos cumplido, eso es falso y que me dé las pruebas y me dé la muestra donde ella hizo un pacto con nosotros. Nosotros nos salimos de aquí a la Alameda para el desarrollo de la ciudad, porque digamos que se pavimentaba la 26 que realmente estaba muy desagradable, que todo el pueblo sabía. En estos momentos el pueblo como nos ve que nosotros estamos nuevamente retomando la Alameda, entonces nos critican, nos dicen que nos van a traerles más, que nos amenazan que esto que el otro. De igual manera nosotros estamos dispuestos a lo que sea. Entonces nosotros lo que le pedimos a la alcaldesa es que se sienta a pensar que si ella como madre de familia y líder que es de la ciudad y jefa de la ciudad, ella debe tomar un rato de conciencia y darnos la cara por lo menos, por lo menos y darnos una oportunidad y también que ella se ponga en el zapato de nosotros también y que lo que nosotros estamos viviendo que lo ayude a ella para que vea, porque ella dice que es luchadora y que realmente nos apoya a nosotros los de la clase, porque nosotros como no somos de cuello blanco, donde la clase social baja y en estos momentos ella misma nos está prácticamente aprovechando de nosotros, porque como nosotros no tenemos, nos dicen que si queremos nos vamos para la plaza. ¿Qué vamos a hacer a la plaza si en la plaza no se vende nada? De allá todo el mundo, los que estábamos allá nos salimos porque nos quebramos, nadie tenía un peso para trabajar, esos gotagoteos persiguiéndonos porque nosotros trabajábamos con la plata prestada. Los gotagoteos ya nos querían prestar más su plata porque nadie tenía cómo responderle. Entonces por esa situación y circunstancia nosotros nos hemos votado nuevamente a la Alameda y día tras día se están saliendo porque ella siempre ha sido promesa que esperen, que esperen, que esperen y hay algo tan desagradable que no va a esperar, la barriga no va a esperar. Uno todos los días come y ustedes como seres humanos sabemos que todos los días uno come y todos los días tienen que llevar comida, tienen que llevar para los recreos de los hijos, para los transportes y para todo y esos 2.000 o 3.000 pesos que uno vende en la plaza no le sirve a uno absolutamente para nada. Los vendedores de este sitio han responsabilizado a la comunidad por su escaso compromiso en abastecerse en estos sitios y poco acompañamiento de la administración municipal. Marisol Ibarguen señaló además que en las plazas satélites faltan muchos productos lo que obliga a los compradores a utilizar la Alameda como alternativa viable. Entonces hay muchos compañeros que se han ido y dicen que para acá no regresan. ¿Por qué? Porque no se vende muy poco. Entonces nosotros lo que queremos es que el pueblo así como nosotros colaboramos voluntariamente nos salimos de la Alameda, el pueblo colabore también a comprar porque si la gente no viene a comprar, obvio que nos tenemos que ir todos otra vez para la calle. ¿Qué tanto está perdiendo Marisol en las ventas diarias? Yo en este momento no es que pierda mucho porque a mí me toca sacar las cosas y las mando a vender a la calle en carreta. Entonces lo que yo me puedo ganar se lo pago a los pelados que yo los mando que vayan a la calle a venderme los productos. Por esa razón yo estoy todavía acá porque ahí no me hubiera tocado también salirme. Hay muchos compañeros que quieren irse debido al desespero que la gente está viviendo porque la gente tiene deudas, tiene deudas que fían, los productos que fían, muchos que fían, que deben en el banco, que deben gota a gota y todas esas cosas van agobiando a la gente. Entonces la gente acá vive estresada debido a la poca venta y a las deudas que la gente tiene. En las plazas satélites de la calle 24 y del barrio La Esmeralda el panorama es lánguido por la escasa presencia de compradores y escasez de productos pese a las promociones. Las situaciones del vendedor de este sector es mal porque la gente no viene a comprar, acá todo el mundo está preocupado, tensionado porque saca el producto y en ocasiones toca botarlo porque la gente no viene. Que le llamaba a la gente que venga y compre a la plaza porque la medida que llegan a colaborar la gente no tiene que salirse de aquí a la plaza a descomodar en Alameda, en un sitio está quedando muy elegante para que la gente llegue a invadirlo de nuevo. Que hacemos llamar al pueblo que la gente venga y compre y que colabore, que así como tienen ganas de sacar marcha para que la gente salga a la Alameda es mejor venir a comprar y no sacar marcha. No están llegando más a la Alameda porque el pueblo no está apoyando el proceso. Cuando el pueblo apoya el proceso la gente no tiene necesidad de vender a la Alameda porque desde el 5 de enero que vinimos a la plaza de satélites todo el mundo quiso carácter y llegó a la plaza de satélites a vender. Organizadamente todo el mundo se organizó su puesto y estaban vendiendo pero a la medida que la gente no había compañeros que se metían 8 días sin vender un producto y que toca echar el carro a la basura la gente se va a irse esperando y tienen deudas, tienen problemas y todo el mundo tiene un compromiso. Que a la medida que uno no venda le toca salirse de acá. Otra vendedora de la plaza satélite de la Esmeralda apotó que las deudas les acosan y el incumplimiento con los compromisos les obliga a ser parte de realizar otras actividades. El panorama es mucho más complejo cada día. A pesar de las fumigaciones en el departamento del Chocó la proliferación de mosquitos es cada vez más alta. Según funcionarios públicos, si no se cambian los hábitos de higiene este esfuerzo de la fumigación resulta ser en vano. La idiosincrasia y el medio ambiente han hecho que prolifere en este departamento las enfermedades transmitidas por vectores y lo que ha llevado a unas intervenciones en fumigación que han dado pocos resultados. Así lo señala el responsable de esta oficina en este departamento, el ingarrido. Las enfermedades transmitidas por vectores en el departamento, especialmente el maludismo es una posición que se ha convertido en endémica por la caracterización, por el medio ambiente y por la idiosincrasia de la población. Tenemos todos los determinantes en el departamento del Chocó como para que prolifere este tipo de enfermedad. ha sido una pelea, ha sido una actividad de muchos años en la cual se ha hecho mucha intervención, pero han sido unas intervenciones focalizadas a las crisis, a las contingencias y que han consistido especialmente en hacer fumigaciones las cuales son poco costoefectivas y a través del tiempo se ha demostrado que no son tan efectivas ni son sostenibles en el tiempo. En el Chocó se han realizado intervenciones focalizadas a las crisis que le han dado en algunos sectores con fumigación que al final resulta altamente costoefectiva, sin resultados destacados. En este momento estamos desarrollando la EGI. La EGI es una estrategia de gestión integrada en la cual va a ser una actividad intersectorial y también va a ser interinstitucional. ¿Qué queremos decir con eso? Que el problema de la malaria, como de toda la GTV, es un problema en la cual tienen injerencia y tienen incidencia muchos sectores del centro y de la parte productiva y no solamente la parte de salud, sino también del sector educativo, vivienda, minería y las costumbres culturales de las distintas etnias. Por lo tanto, va a ser un esfuerzo que va a ser coordinado, articulado, la administración departamental con las administraciones municipales, la comunidad, con Codechocó, con el Minas y Energía y por último, con todas las personas que de alguna manera tengan alguna incidencia en la transmisión de este tipo de enfermedades. Todo lo anterior obliga a cambiar las políticas de acuerdo a las determinaciones del ministerio y en la que se verán involucradas muchas entidades y la comunidad para poder resolver este flagelo. CNC Noticias En CNC Noticias haremos una pausa comercial, pero ya volvemos con más información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.